Todos querían verme el domingo pasado Claro Total, es a mí a quien le van a acortar la cabeza Lamento informarles que tendrán que esperar hasta el otro fin de semana Y así y todo, no sé si voy a estar allí Me parece que el pedazo de mastodonte le va a meter la espada en el culo a mi defensor En esos instantes yo voy a estar haciendo cucharita con Noelia Pompa y enfiestado con todos los enanos de los grosos Ampliaremos Chau, 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 chau Aguante cachito América Grosso de verdad Gracias por ver el video